hola amigos qué tal bueno aquí estamos en un nuevo vídeo un poco triste la verdad un poco triste porque resulta que por razones de la vida al día de ayer se me complicó mucho el problema de conexión del internet ya y por ese mismo motivo no tuve la oportunidad de realizar el sorteo la verdad es que me entristece bastante es algo con lo que ya me desperté hoy día esperando hasta el último momento de que regresar a la conexión pero no se dio la oportunidad y no puede realizar el sorteo y por eso me disculpo bastante con las personas sé que muchos esperaban tal vez esa arma y no se dio la oportunidad me disculpo bastante por ello pero no no se dio la oportunidad no las cosas no fueron también como yo esperaba también estuve bastante ocupado por la universidad los deberes fue fue jodida fue un día jodido también me quedé botado en la moto que triste la verdad recién hace mucho terminar arreglarla y eso amigos eso estaba muy ocupado la mañana haciendo eso y ya ahorita estoy desocupado un poco aún tengo muchas cosas que hacer pero las promociones diarias siempre se la estaré trayendo pues estoy consciente de que con esto se ayuda bastante a quienes quieren evitar hacer un mal gasto y con esto ya damos la apertura a la tienda espero me hayan entendido que no fue culpa mía en si no me hubiera gustado haber dado los premios pero os juro que me duele me duele lo que pasó y bueno amigos vamos por la tienda por lo visto los precios me lo han jodido bastante me lo han jodido bastante no sé por qué pichón y tú y yo tú y yo no no nos vamos a llevar bien esto no vale la pena no vale la pena recién la están dando así lo hubieran dado más antes esto así sea que le han aumentado 40 a ver 49 centavos no a ver serían 50 centavos más aunque le hagan aumentado 50 centavos más vale la pena lo compro lo compro vale totalmente la pena esto vale totalmente la pena para conseguir ahorita lo que serían las armas las armas de la nave va bastante bien va bastante bien vamos para camas para camas para acá y esto esto ya de la recomendación no 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 fue bueno no no si la semana casi unos tres días ya de una recomendación sobre esto estaba toda edición especial ahorita no esta edición especial las armas y está aumentado un dólar a pichón y no sé qué está pasando entre nosotros que te he hecho que te he hecho ya las armas yo ya dije la como pueden ver mis vídeos anteriores ahí está totalmente la explicación de lo que yo opino sobre esto de en qué circunstancia vale la pena con qué piloto vale la pena con qué habilidades de piloto vale la pena pueden ver mis vídeos anteriores está todo muy bien explicado incluso ahí mismo hice las indicaciones pero igual vamos a dar una breve explicación esta arma sirve a corto distancia a corto alcance con que con un piloto como la trixie hope que te da más reparación velocidad de utilizar el módulo activo de reparación ya y con las habilidades que yo más te lo puedo llegar a recomendar es déjame buscar por aquí a alguien que tenga la max una de estas armas a verse el equipo es el equipo de este a ver dónde lo tengo por aquí tengo a ver aquí ya me va a aparecer a ver si van aquí digamos que esta es la trixie hope en un typhoon ya imaginemos que el typhoon y la tienen las cuatro armas y ahora vas con la trixie hope ya imaginemos que está la trixie hope te vas acá arriba acá dice cambiar una destreza le das clic y te vas a la sección de acá abajo ya te vas a la sección de acá abajo le das clic le das clic y te vas a donde dice aquí armas ya te vas a quien dice armas y siempre darle a lo que sería esto aquí estas armas toda la familia de estas armas valen totalmente la pena pero es con estabilidad con estabilidad sin estabilidad créeme que te vas a joder un poco ya entonces yo te la recomiendo tan solo si llevas si llevas esa habilidad si tú te la compra si tiene el oro para equipársela ya vamos a cambiar esto porque después me voy a una partida con eso y terminó que abriendo me ya entonces en esa sola circunstancia yo te lo recomiendo yo te lo recomiendo porque vale totalmente la pena si la llevas así con esa habilidad pues la dispersión del arma se concentra bastante y hace que el daño le dé en su totalidad les hace lleno tu oponente así esté a 500 metros igual los proyectiles si impactan si se acumula y si realizan si causan daño ya esto no lo recomiendo está súper caro me ha aumentado muchísimo los precios y creen que por poner una piloto que ya está utilizada hace rato creen que por poner un robot edición especial que ya está andar fiado va a valer este precio no vale este precio no lo vale está muy caro ni siquiera son cuatro armas y aún así no lo compraría esto no lo compraría esto dámelo 8 con 99 y vale totalmente la pena con el piloto con el piloto otro ya lo estoy diciendo lo voy a escribir aquí con el piloto otro ahí vale totalmente la pena revienta mucho ya esto está muy caro son dos armas no para mí no vale la pena no vale la pena para nada es que son dos armas no más dos armas pesadas están dos armas pesadas no vale la pena 12 con 99 son casi 13 dólares no vale la pena es una buena combinación pero no vale la pena con lo caro que está esto me lo han aumentado un dólar más o 50 a ver cuánto me lo han aumentado me lo han aumentado 50 centavos más sin 50 centavos más si no me equivoco son 50 centavos me sirve si sea para unas buenas papitas para engordar la panza mientras estoy jugando esta madre así que pichón y bájame el precio bájame el precio pero si coincide son cuatro armas de cuatro vale totalmente la pena toda edición especial para mí si vale la pena pero igual 50 centavos me sirve para algo así que pichón y tú y yo tenemos cosas que hablar ya esto me lo han aumentado un dólar y anteriormente estaba 7 con 49 el día de ayer dios ustedes manada de presupuestarios con full card o con full tarjeta de crédito débito se lo están comprando todo porque si no no aumentaron tanto los precios ya lo bueno que están siguiendo mis recomendaciones pero están aumentando mucho los precios y hacen esto cuando venden hace esto cuando venden así que como están vendiendo supongo que por las recomendaciones si están haciendo caso ha aumentado el precio lo que compraron los días anteriores se han ahorrado un total de dos dólares dos dólares ya te alcanzas así sea para ir ahorrando para otro robot con cuatro armas o con tres armas te ahorras bastante dos dólares para mí si valen la pena así que amigo yo te voy recomendando ando rando ando rando créeme ando rando se vienen cosas buenas acuérdate que entre más pasa el tiempo van dando nuevas armas mk2 a edición especial de las nuevas pueden ya mismo van a estar las láser edición especial mk2 disfrútenla muy pronto estarán aquí esto hay mucho más barato el typhoon es muy fácil de conseguir incluso el warrior typhoon es muy fácil de conseguir así que la promoción que está aquí no la recomiendo a pesar de que son cuatro armas pero hay promociones muchas más baratas hay una ave aquí de miércoles aquí lado mío hasta que está que pilla ya ya así que no te lo recomiendo está muy caro y así está el typhoon warrior está muy caro está muy caro amigo no lo recomiendo esto no esto tampoco esto tampoco creo yo qué raro a ver tres no no lo recomiendo no lo recomiendo no lo recomiendo no lo recomiendo no a ver 9 con 49 que te está pasando picsoni a ver digamos que esto debe salir así con 99 ya 6 con 99 cada mil de esto debe salir al menos a dos dólares 2 dólares 8 con 99 y la mitad de un dólar más 9 con 99 creo que así está bien el precio si coincide con lo que vale si vale comprarlo pero anteriormente estaba más barato estaba más barato así que no sé qué está pasando ahí doctor garcía mira que me lo aumenta un dólar más que está pasando picsoni que te está pasando pero igual sigue valiendo totalmente la pena es una buena promoción vamos para acá vamos por acá vamos más para acá dale dale don dale esto de aquí esto de aquí cómpratelo cómpratelo hay lo aumentaron el precio porque hay mierda a ver es un dólar más un dólar me sirve me sirve para algo no sé me pone mucho en duda entonces si tienes el dinero cómpratelo igual sigue creo que sigue valiendo la pena pero igual está muy caro y bueno amigos no se olviden que ya tenemos los siguientes eventos para hacer para ganar las pulsar que no vale para nada la pena no vale para nada la pena espérense en al invader ultimate invade 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 ultimater vale totalmente la pena estas no valen la pena no vale la pena este robot estas armas no valen la pena el invader ultimater si va a valer la pena son cuatro armas medianas más durabilidad está muy muy bien es un es un tanque de primera así que espérense al menos al menos que vengan me pongan al ferrero con cuatro con tres armas pesadas si me ponen el ferrero y con tres armas pesadas o dos pesadas dos medianas uy uy dios estaría hermoso ya estaría hermoso se robó y estaría súper 7 así que amigos con esto terminamos nos vemos que tengo una buena tarde día o noches